Después de unos meses muy duros, hay muchas, muchas, demasiadas ganas de encontrarnos de nuevo, de contarlo todo y seguir caminando juntos, de vivir al máximo, y lo vamos a aprovechar como nunca. Porque ya sabemos qué es no tenerlo, y lo haremos con seguridad y responsabilidad, adaptándonos a la nueva normalidad, pero sobre todo con alegría, amor y entrega. Porque nos sentimos familia y cuidamos unos de otros. Porque somos uno, y en estos tiempos, algo nuevo está brotando. Buen inicio de curso. Buen inicio de curso.